Muy buenos días queridos amigos y queridos hermanos de Televisión Católica Arquidocesana TVK La Señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la cuadragésima novena edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor por poder ser como decía Monseñor Romero micrófonos de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema que lo dejamos, lo hemos dejado para desarrollarlo como decía Napoleón, vístanme despacio, que voy deprisa. Es un tema que tenemos que ponerle la debida importancia y por lo tanto no lo vamos a dejar ir de trompón y porrazo porque el tema de la pornografía es un tema que afecta al ser humano en cuanto a su dignidad, en cuanto a su finalidad, en cuanto a su destino eterno que es estar junto a la casa del Padre. El pecado, el gravísimo pecado contra la castidad que representa la pornografía se ha escondido de los ojos de la mayoría de nosotros y como dijimos en nuestro programa anterior en el cuadragésimo sexto, es una pandemia oculta. Pero la iglesia recuerda que Dios, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo y con esta luz vamos a alumbrar esta pandemia oculta para que todos ustedes puedan realmente considerar si esto para ustedes o para sus seres amados es un problema y un problema muy grave. Así que el programa del día de hoy le hemos llamado Consejos Prácticos para la Lucha contra la Pornografía. Y para este tema, pues la persona indicada, nuestro querido amigo y licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, pues nos va a ayudar con su experiencia profesional en el área de la psicología, en el área de adicciones. Así que licenciado, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Un saludo para todos nuestros televidentes que nos permiten entrar en la intimidad de su hogar, deseándoles la paz del Señor en este día. Excelente. Así que vamos a tocar el tema. Este tema yo pienso que tenemos que meditarlo despacito con la importancia que merece, porque realmente nos afecta. Realmente todos tenemos, estamos en un mundo interconectado donde la presencia del mal se disfraza como una necesidad para mucha gente que se ha convertido ya en un vicio, en un hábito espantoso que deforma, como dijimos en el programa anterior, una serie de factores, hasta la propia sexualidad se ve afectada. Y para comenzar, yo quisiera citar una frase de San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, la mente más brillante de la Edad Media. San Agustín dijo, la lujuria aceptada, la lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. Fuertes palabras, muy actuales, licenciado. Muy actuales, muy actuales. Definitivamente, lo vimos y conversamos en el programa anterior, el tema de la pornografía se vuelve una adicción. Y es una adicción reforzada porque el mundo en el que vivimos es un mundo que casi exige que tú tengas una retribución inmediata. Si no, no fuera exitoso el TikTok, no fuera exitoso el Facebook. Todas estas redes sociales, que si bien son positivas, también tienen su parte negativa cuando nos volvemos adictos a ellas. Entonces, la pornografía es un tipo de adicción. Muy pocas veces nos damos cuenta de que somos adictos, que somos víctimas, pues, de esta adicción. ¿Cómo se llega a esa adicción? Bueno, surge de permanecer mucho en la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es aquel lugar donde yo me refugio ante el miedo, ante el temor, ante el dolor, sobre todo. Y es bien sutil, bien sutil la zona de confort. Muchas veces la zona de confort es un pensamiento. Bueno, a muchos de nosotros nos pasa que hay una palabra que es bien fuerte, que es procrastinar. Dejamos todo para último o lo vamos postergando. Y es porque realmente estamos en esa zona de confort. Es algo, vivimos en un mundo de fantasía, en el que nos da dolor, temor, enfrentar la realidad. Así nace cualquier adicción. La adicción a las drogas, la adicción al alcohol, al juego. Y esta, que es otra de las adicciones, y sobre todo, como lo veíamos en el programa anterior, se hace en la intimidad. Se hace a solas, la persona tal vez se encierra, no necesariamente en un espacio físico, sino a solas con sí mismo, ¿verdad? Estos aparatitos, pues, hacen que uno se mantenga aislado. Incluso lo vemos en las familias, donde estamos dos o tres, y hay cuatro o cinco celulares ahí, y la gente no estamos platicando, sino que muchos cometemos el error de estar interactuando a través de nuestros celulares. Entonces, este círculo vicioso en el que nos metemos, que es esa zona de confort, no nos permite ver más allá. Hay un muro, voy a hablar de muros psicológicos, donde yo no logro ver que tengo infinitas posibilidades para hacer más cosas. Cuando nos metemos en la pornografía, creo que en promedio un joven consume, y eso, pues, lo he oído a veces en las comunidades de jóvenes, hasta cuatro horas diarias en la pornografía. ¿Qué horas lo hacen? A las diez de la noche, terminan sus clases, y a esa hora se quedan. Luego llegan cansados, ya sea al trabajo, al estudio, y se va haciendo, ¿verdad? Ese círculo vicioso, se va haciendo esa espiral, ese laberinto que no hay salida. Entonces, ahí es donde nacemos para este tipo de adicciones. ¿Cuál es el primer paso para salir? Pues, darnos cuenta que tenemos esa adicción. Aumentar esa conciencia. Pero, como les digo, es tan sutil que muchos de nosotros creemos que estar en ese mundo gratificante por sí, porque para mí es bueno, para mí me siento bien, no me complico con nadie, lo hago en mi cuarto, o estoy encerrado, o a la hora que nadie me ve, entonces no tengo, es hasta provechoso. Muchos de nosotros lo vemos así, no es cierto. Tenemos que descubrir de qué estamos escapando, de qué nos estamos queriendo huir. Y muchas veces, pues, escapamos de cosas tan sencillas como poder hacer algo diferente, poder hacer, no sé, escribir, pintar. Hay personas que tienen un mundo, ¿verdad? Donde se ven millonarios, se ven manejando más cosas, se ven haciendo cosas diferentes, se ven creando, pero no salen de ahí porque quedan en esa cavilación. Igual pasa con la pornografía, ¿verdad? Y como bien lo decía el ingeniero Valle, la pornografía incluso trastorna nuestra sexualidad, porque entonces nacemos con fantasías, hacemos fantasías que las queremos llevar a la realidad con una pareja de carne y hueso que tal vez no es la persona adecuada, no es la persona con quien hacerlo, es con la persona que tú amas. Entonces, ahí se va desvirtuando toda la realidad. Decía Albert Einstein, una frase fabulosa, decía que la formulación de un problema es a veces más importante que su resolución. Exacto. El problema grande de lo que nos está hablando nuestro querido invitado es que a veces no lo vemos, no vemos todas estas cosas como un problema, sino que en realidad hacemos una especie de alteración maliciosa de la palabra confort. Exacto. O sea, zona de confort quiere decir que yo soy el único responsable de pasarla bien yo. Lo que yo haga no es problema de nadie más. Exacto. Entonces, esa es precisamente la gran victoria del enemigo. La gran victoria del enemigo es separar a la oveja de las otras 99. Ya estando solo uno en esa vulnerabilidad, el enemigo le puede meter a uno lo que uno quiere en la cabeza. Y como hay un famoso refrán que se dice cuando la gente se va a confesar, que el diablo quita la vergüenza para pecar y la vuelve a colocar para confesarnos. Entonces, quizá para empezar a hablar sobre estos consejos que nos va a dar nuestro querido e ilustre invitado, licenciado Flamenco, creo que el punto de partida está por ahí. Y yo le proponía hace 5 o 10 minutos al hijo pródigo. El hijo pródigo busca su felicidad lejos de su padre. Exacto. Busca la felicidad. Le pide, dame lo mío, dame lo que me pertenece porque yo me quiero ir. En el fondo, lo que el hijo pródigo le está diciendo al padre es, yo no puedo desarrollarme plenamente si te tengo siempre a la par. Déjame que huele. Exacto. Bueno, en esencia no está malo, ¿verdad? Porque a los hijos hay que darle su libertad. Pero este caso no. Él se va, como lo dice el escritor sagrado, se va a una tierra lejana, donde dilapida sus bienes. Y este es lo primero que uno tiene que reconocer cuando uno es adicto a pornografía, cuando es adicto a drogas, cuando es adicto al cigarro, cuando es adicto al juego, cuando es adicto al fútbol. Hay muchas adicciones hoy que se disfrazan con esa zona de confort. Lo que se hace es ponerse uno en el centro, sacar a todo lo demás, y todo aquello que me quite el confort, yo lo saco. Exactamente. Pero, obviamente, como decía Blas Pascal, todos tenemos en el corazón el espacio del tamaño de Dios. No hay nada en este mundo, ni la mejor de las drogas, ni el mejor de los videos porno, ni el mejor de los goles de Messi. No hay nada en este mundo que pueda llenar las aspiraciones del hombre. Solo Dios hace al hombre feliz. Y, por lo tanto, en el hijo pródigo, él llega un momento a alimentar cerdos. Y a... Alimentarse de la comida de los cerdos. Alimentarse de la comida de los cerdos, que ni esa le querían dar. Pero, la frase es genial, licenciado. Dice, entrando en sí mismo. Y yo recuerdo una frase que usted nos dijo de don Carl Gustav Jung, de la introspección. Introspección. Bien. Muchas veces, la persona... Si yo soy adicto a la pornografía, muchas veces me cuesta darme... caer en la realización que estoy en esto. Hasta que logro tener conciencia de que me estoy separando de la familia, de que me estoy perdiendo de momentos importantes, de que de repente me vengo a dar cuenta y por qué me salió tanto en el celular, ¿verdad? Porque... O la energía eléctrica. Algo externo. Como en el caso del hijo pródigo, algo externo le hace caer en toma de conciencia de que no está bien. A veces, cuando uno ve el libro de Job, ¿verdad? Que Dios le dio todo y Dios se lo quitó. Igual nos pasa. A veces uno dice, ¿es castigo de Dios? No, no es castigo de Dios. Es que Dios te está tocando la puerta que despiertes. Entonces, la primera parte es descubrir que yo tengo un problema. No el otro, no mi mamá, no mis papás, no los que no me comprenden, los que me hostigan. Usábamos en la época de los 70 esa frase, ¿verdad? Los que me hostigan, sino yo. Y cuando me doy cuenta de ese yo, que yo soy el que tiene el problema, empieza a descubrirse pues esa parte de la conciencia. Y pues la introspección es precisamente eso, darnos cuenta que no es otra persona que tiene el problema, sino yo. Y yo tengo que ver de qué manera hago uso de una fuerza superior, y ese es Dios, para poder salir adelante. Entonces, cuando yo ya caigo en la cuenta de esto, tengo que empezar a hacer algo. Y lo más importante es enfrentar el miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le huyo? A veces puede ser que le huya a mí mismo. Porque es cierto, a veces uno, cuando uno se ve al espejo, solo se ve la parte bonita. ¿Verdad? Lo que tiene en parte bonita que verse, porque creo que no es el caso de nosotros. No es el caso de nosotros, pero bueno. Entonces, cuando ya nos vamos dando cuenta en ese espejo espiritual, que es lo que dice la palabra, que cayó en sí, se da cuenta uno que realmente puede hacer muchas cosas. Lo que ocurre es que no haya uno por dónde arrancar. Y surge la culpa, la vergüenza, como lo decía el ingeniero Valle, el que divide, que ese es uno de los conceptos de demonio, el que divide, nos va haciendo una división y empieza, ¿verdad? La culpa es que vos, que mira, no te van a aceptar, mira, es que te van a decir esto, es que mira, ha fallado. Nosotros acá en la Iglesia Católica siempre tenemos que tener caridad. Y la caridad es el amor hacia los demás. Y si alguien comenta algo de esto, si alguno de sus familiares, pues no lo critique, acéptelo y trate de ayudarle. ¿Verdad? Mira, no diciéndole a todos nos pasa porque eso le baja esa parte de autoestima, sino decirle, yo estoy aquí para apoyarte en lo que te pueda ayudar. Entonces, cuando ya realizamos eso y caemos en la cuenta, entonces es cuando empieza nuestro proceso, dijéramos, desde el punto de vista espiritual, de conversión. ¿Por qué? Porque entonces, hasta que tenemos conciencia de eso, podemos apelar a esa fuerza sobrenatural que es Dios y que Dios nos puede apoyar y de hecho nos apoya, nos apoya fuertemente. Muchos de nosotros oramos, pero no sentimos que nuestra oración tenga peso. ¿Por qué? Porque dudamos de cómo estamos orando. Antes de iniciar el programa, como decía el ingeniero Víctor, pues nos ponemos en las manos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vea qué es lo que usa en nosotros para transmitir este mensaje. Igual sucede cuando yo empiezo a despertar de la adicción. Entonces, es doloroso porque uno si se da cuenta en términos económicos, cuántas horas he perdido en esto que pude haber hecho tocar guitarra, aprender a cantar, relacionarme más con otras personas, poder establecer una mejor comunicación con mi familia, etc. hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Porque bien, pero, y con esto nos vamos a ir al primer corte, esto es el fundamento de una conversión, llamémosle, de una conversión al bien. Y es primero darse cuenta, entrar en uno mismo y darse cuenta que lo que uno está haciendo no le va a producir felicidad, aunque le dé momentos gratificantes. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar vamos a hablar precisamente eso de que, como hablábamos en el programa anterior, la esclavitud, la tiranía más poderosa es aquella que hace que sus esclavos amen el hecho de ser esclavos. De ser esclavos. Así que, vamos a hacer una pausa. En un minutito volvemos con todos ustedes. No se retiren. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy estamos hablando sobre qué hacer frente a este gran problema de la pandemia oculta que es la pornografía, los efectos nocivos que causa a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. y hemos detectado como paso número uno y muy importante el reconocer el problema, el considerarnos ese hijo pródigo que está en un país lejano en medio de todas sus debilidades, en medio de todos sus pecados, pero que aún así reconoce la enorme misericordia del Señor porque como dice el libro de la sabiduría, así como es de inmenso tu poder, así lo es también en tu misericordia. Entonces estamos primero en eso de que tenemos que reconocernos pero esa es una acción personal entiendo yo. Exactamente. Reconocer que hemos pecado, que tenemos un vicio, pero una vez que reconocemos que ahí termina todo, ¿qué hacemos luego, licenciado? El segundo paso es tener humildad, humillarme y decir yo no puedo contra esto yo solo. entonces ¿por qué? Porque es mentira pues no dejo de ver el celular, no dejo de entrar a las páginas, puede ser incluso que alguno de nuestros televidentes esté en su computadora trabajando y de repente como tiene activado ahí las famosas pop-up de las cookies, chas le aparece algo, es interesante, abre y es otra página pornográfica, etc. Una vez que reconozco que lo tengo, tengo que ser humilde y reconocer que no lo he podido superar yo solo. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es hacer uso de, le voy a llamar como dice Monseñor Munía, las fuerzas sobrenaturales. ¿Y cuál es la fuerza sobrenatural por excelencia para nosotros los católicos? El estar en la gracia de Cristo. ¿Cómo se logra la gracia de Cristo? Bueno, orando, ¿verdad? Segundo, la reconciliación no hace falta, y eso me lo decía mi confesor, no hace falta que me digas qué pecado has hecho, sino que me digas que te estás arrepintiendo de hacerlo. No me contes qué pasa en tu vida, solo decime ¿te arrepentís? Yo le digo sí, entonces no lo vuelvas a hacer. Entonces, igual, ¿verdad? la reconciliación, ¿por qué? Porque la reconciliación no solamente nos limpia de pecado, la reconciliación nos da la oportunidad de mostrarle al Señor que somos fuertes. Entonces, eso es lo primero, buscamos esa gracia del Señor, esa fuerza sobrenatural que es Dios, y así empezamos a tener alguien aliado con quien vamos a poder trabajar en esto. ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, es lo fundamental para salir de esto, y yo le llamo progresivamente creciendo en gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Soy pecador, yo soy pecador, voy a la reconciliación, digo, no quiero seguir pecando en esto, y entonces hago lo posible por no seguir pecando en eso. Con la pornografía ocurre que aparece en cualquier momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que reconocer que el tentador está ahí siempre, ¿verdad? El tentador está ahí siempre, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, se le apareció tres veces en un solo episodio. Imagínense nosotros, bueno, comunes y corrientes, cómo no nos va a aparecer el tentador. Entonces, hay que reconocer que cuando estoy en uno de estos adicciones, es una lucha espiritual. Y la lucha espiritual se gana teniendo de nuestro lado a nuestro Señor Jesucristo, y no crea que el Señor no lo ama. ¿Cómo no? Lo ama. Lo único es que hemos estado sordos a sus mensajes. ¿Verdad? Yo bromeo con mi esposa, porque le digo, a ti si te escucha Dios, le digo, porque vamos en el, y voy a poner un ejemplo de caricatura, vamos en, entramos a un centro comercial, en el carro, y ella dice, Dios, danos un estacionamiento. Y, gloria a Dios, inmediatamente no perdemos mucho de tiempo, y ahí está el estacionamiento. Yo digo lo mismo, y tal vez no lo hago con la misma fe, y me cuesta un poquito más. Pero Dios, sé que me ama. Entonces, ese es el primer consejo de este programa. Caiga en la cuenta que está teniendo este problema, sepa que usted no lo va a poder resolver solo. ¿Por qué? Porque ya tiene años de hacerlo y no ha salido de ahí. O tiene meses de hacerlo y no ha salido de ahí. Entonces, ¿a quién puede acudir? A ese ser sobrenatural, ¿verdad? A ese Dios que tenemos ahí a la par, y que siempre está atento a levantarnos. Ese sería el primer consejo. Sin mí, dice el Señor, no pueden hacer nada. Por lo tanto, la vida de la gracia nos implica también lo que yo en el programa anterior con el padre Nelson Díaz, a quien le mando un gran saludo, hablaba sobre el retomar, licenciado, una conciencia religiosa. el recordar que el Señor ha fundado una iglesia, que el Señor nos ha dejado al Papa, a los sacerdotes, a los obispos, nos ha dejado al cuerpo de Cristo que somos todos y que por lo tanto es una lucha que no tenemos por qué hacer solos. No, no. Y eso nos lleva al segundo gran consejo. ¿Cómo saber, dice Monseñor Munía, que vas por el buen camino? Escríbelo. Haz una lista de a todos los que ofendiste con eso. ¿Verdad? Y recordemos lo que decía Santo Tomás de Aquino, ofende a Dios todo lo que destruye al hombre. Entonces, al primero que hay que pedirle perdón, así claramente, es al Señor. Es al Señor, Señor, perdóname. ¿Verdad? Y luego, en forma silenciosa, hacer una lista de aquellos a quienes les hemos robado tiempo, a quienes les hemos robado probablemente espacio, a quienes les hemos, de repente, les hemos robado cariño, los hemos ofendido porque de repente mi papá me encontró la laptop, o mi esposa, o mi hermano, me vio la laptop, me vio las páginas y me regañó. Y entonces, como me sentí acusado, agredo, en vez de darle gracias a quien me está descubriendo, y hacer ese listado. Ese listado es fuerte porque es un compromiso por escrito. En la práctica privada, a veces, algunos de mis pacientes me dicen, mire, yo ya hice tal cosa, mostrame, es que lo llevo en el celular, a ver, mostrame el celular, y se me quedan viendo. Bueno, no me mentís a mil, te mentís tú mismo, porque en el aspecto terapéutico, todo tiene una explicación. Entonces, hacer un compromiso por escrito, ¿verdad? Es decir, es formular cuáles son mis objetivos, cuál es mi agenda de la semana. Y es, no hay que exigirse más que 24 horas. Y si usted logra, decimos los psicólogos, 28 días, con ese propósito, usted ya venció esa adicción y la puede desarrollar. Es como una forma de fortalecer la propia voluntad. Exactamente, exactamente. Entonces, eso yo le llamo la progresión, el poder de la progresión, porque voy de descubrirme en el problema, de descubrir que no soy capaz de solucionarlo yo solo, de descubrir al Señor en su real forma. Como fuente de resolver el problema. Como mi aliado, como usted lo decía, Ingeniero Valle, es mi aliado. Si es que el crucificado está a la par mía. O sea, no está solo. No está solo. No están solos. No estamos solos. Cuando el Señor asciende, no es que está sentado a la derecha del Padre, lo decimos por fe, pero sabemos que está a la par nuestra. Si no, pensemos cuántas veces nuestros queridos televidentes no han tenido una dificultad y de repente, entre comillas, de la nada, tengo que hacer esto, lo hago y lo supero. Quien creen que estaba la par haciéndonos. La verdad era el Señor. Entonces, cuando uno empieza a escribir esto, no es magia. En términos psicológicos, se llama una, un proceso cognoscitivo, una reestructuración cognitiva. Quiere decir, cognitiva llena de conocimiento y voy descubriendo, voy descubriendo, voy tomando conciencia, voy conociendo más de mí mismo y cuando yo empiezo a hacer la lista de todos los que he ofendido o que he faltado al respeto, que les he robado cariño, me voy dando cuenta que tengo mucha gente a la que puedo empezar a conversar, con las que puedo empezar a relacionarme, pero digamos que ese es el segundo consejo. Escriba, haga un, un, dijéramos, un convenio consigo mismo, saque esa lista de todos los que han ofendido y pídales perdón. Y probablemente, más adelante, va a tener que hablar con ellos de forma individual y hacer cuando las cosas sean convenientes. Cuando sea conveniente, cuando se dé la oportunidad y a uno a uno ir, decirle, mira, bueno, primero papachús, mira, ¿y dónde voy a ir a hablar? ¿Lo voy a hablar en mi cuarto? No, vaya con su confesor, vaya con su sacerdote, pídale, de nuevo, no tiene, mi confesor, esa es la sugerencia que siempre da, en la parroquia, no tienen que decirnos a nosotros, mire, dice tal como, me arrepiento del pecado y prometo no volver a caer. Y si vuelve a caer, pues vuelva, si es que ahí está la fuente de poder. Claro, ahí está, en el crucificado lo tenemos y como nos lo decía el ingeniero Valle, lo tenemos también en los representantes, ¿verdad? En los sacerdotes, en los obispos, en todos, en los diáconos, todos esos que tienen el poder. En los grupos, en la comunidad, es que no podemos crecer, como lo decía el ingeniero Valle, solos, aislados, tenemos que estar en la comunidad. La comunidad es la que nos nutre, incluso con ejemplos palpables, de tal vez otros hermanos que han tenido el mismo padecimiento, y ahí podemos encontrar también ese apoyo. Entonces, segundo consejo es, escríbalo, haga un convenio con usted mismo. El tercero, ¿verdad? Este es más psicológico, pero también tiene que ver con ir renunciando a cosas, es renuncie en la noche a tener el teléfono bajo la almohada. Apague esos dispositivos. Si usted tiene un hijo con déficit atencional, se lo va a agradecer con creces. Apague los aparatos. Si tiene menos de 18 años, es su hijo, quítele, hijo de dominio. Así que, quítele los aparatos y que los tenga ahí. Todos los aparatos ahora traen un dispositivo, una aplicación que usted puede decir, de tal hora a tal hora, no lo voy a escuchar, no me van a caer alerta. Ay, ¿qué pasa con una llamada de emergencia? Bueno, ahí podemos caer en otra cascarita y decir, pues lo voy a dejar siempre encendido por cualquier emergencia. Hay otro teléfono que pueden llamar. Ese es el tercer consejo. Aprenda a renunciar. Y la renuncia lleva otro aspecto importante en la espiritualidad. ¿Verdad? ¿Cómo hemos llegado a esta edad? Pues todos hemos tenido que hacer renuncias. El ingeniero Valle como papá para pagar el estudio de sus hijos probablemente dejó de comprarse ropa o dejó de comprarse el mejor carro o dejó de pagar y de comprarse algunas cosas entre comillas lujos, ¿verdad? O no ir a comer afuera. Todos hemos hecho algún tipo de renuncia. Entonces, renuncie también. Renuncie a esa comodidad. Renuncie. Y eso va creando también desde el punto de vista emocional carácter. ¿Verdad? Qué interesante. Carácter. Carácter que nos permite tener conciencia y poder decir si pude renunciar a esto voy a renunciar a más cosas. Claro, claro. Acordémonos que estamos en un mundo consumista donde constantemente nos están invitando y nos están diciendo no, usted vale porque le dan like. Usted vale porque tiene gratificación inmediata. No, usted vale porque realmente se compró el mejor aparato del año. Porque usted lo van a reconocer porque viste las mejores marcas o usa el zapato de última moda. No. Hay que aprender a renunciar. Aprender a renunciar. Yo pienso que sería bueno de que vayamos haciendo un pequeño resumen escrito porque lo que el licenciado nos está dando es oro puro. ¿Verdad? Porque este es un problema real. No es un problema ficticio, no es un problema de producto de la imaginería enfermiza de los católicos. es algo real que afecta a la sociedad en general y por eso vemos crímenes espantólicos. Vemos extremos que antes no veíamos pero todo viene por ahí. Así que vamos a irnos al corte y realmente hay que estar bien de la mano del Señor porque sin Él todo esto va a ser imposible de superar. ¿Verdad? el enemigo como nos dice el Señor es el enemigo de nuestras almas 24-7 y Él no va a renunciar hasta el día que usted lo vea junto a Él desgraciado infeliz en el infierno. Así que como dice San Pablo pero gracias sean dadas a Dios por Cristo nuestro Señor. Así que vamos a hacer una pausa en un minuto volvemos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre el enemigo oculto. Esa pandemia que está estremeciendo las estructuras familiares a nivel global a nivel planetario que es la pandemia de la pornografía y todo lo que eso contempla como ofensa a la castidad. La castidad como decía el catecismo de la iglesia católica significa numeral 2337 la integración lograda de la sexualidad en la persona. Esa es la definición dogmática de castidad. Es la sexualidad lograda que integra a la persona. Me acuerdo que en el inicio hicimos un programa hace muchos programas el año pasado sobre la realidad de la persona como cuerpo y alma. Cuerpo y alma correcto. Entonces ahorita estamos hablando de que ese encerrarse en uno mismo lo limita a uno al espacio tiempo mientras uno tiene pulso pero la vida eterna es más. La vida eterna incluye también la condenación o la salvación y no ayuda mucho la cuestión de la pornografía a salvarnos. El enemigo mientras es como aquel general que también va conquistando territorios va conquistando territorios pero que su objetivo es conquistar el país completo. Exactamente. El país completo. Entonces si bien es cierto hemos sufrido derrotas dolorosas también es cierto que en Cristo somos más que vencedores. Exactamente. Entonces el licenciado nos venía haciendo una progresión de consejos que yo considero importantísimos y me gustaría que nos hiciera un pequeño resumen y continuara con sus consejos licenciado. Muy bien. Bueno, hemos hecho hemos iniciado ¿verdad? reconociendo que tengo ese problema la primera parte es tomar conciencia la segunda parte es ser humilde y reconocer que yo solo no puedo ya lo intenté o probablemente alguien lo va a intentar y que bien inténtelo ¿verdad? y si lo puede hacer fabuloso si no pues hay que caer en humildad que yo solo no puedo el tercer momento de eso es descubrir que tengo a Dios como mi aliado y ese era uno de los primeros consejos tomar a Dios y recordar su gracia volver a tener esa relación de gracia con Dios a través de la oración a través de la eucaristía a través de la del ejercicio de la reconciliación luego tenemos un segundo consejo ¿verdad? y es que escriba escriba todo a quienes les ha dañado y haga un convenio con usted ¿verdad? escriba ponga una bitácora bueno este día y solo por hoy les decía yo y esto lo recomiendan muchos profesionales del área de psicología como los grupos de autoayuda solo por hoy no pensarán en pornografía y escríbalo y escríbalo y téngalo ahí es como solemnizar solemnizar esa es la palabra solemnizar ese convenio con el que yo tengo conmigo mismo ¿verdad? que somos hábiles para romper nuestros convenios conmigo mismo hoy no voy a comer pupusa llego a la casa y cuatro pupusas hoy no voy a tomar coca cola llego a la casa y tomo coca cola ¿verdad? entonces hay que solemnizarlo muchos usamos a profesionales ¿para qué? para que nos apoyen en esa en ese en ese camino en ese caminar en ese caminar y recordemos que en la medida en que nosotros vamos haciendo eso se va creando una fuerza interna que yo le llamo la progresión a la gracia del Señor que ya empiezo yo a progresar y a ir viendo realmente como la fuerza de Dios me va apoyando y cerrábamos ¿verdad? en la anterior etapa sobre el último consejo que es sepárese de esos renuncie a una a su celular en la noche a su computadora apáguela no la de hibernando sino que apáguela completamente yo tengo un alguien por ahí me decía mire yo ya hice borré todas las las apps que me aparecían aquí en el celular y me dijo una frase que para un joven de 22 años me llenó de mucho orgullo y es que dijo yo quiero controlar mi celular y no quiero que el celular me controle a mí entonces renuncie a esas a esas dijéramos adicciones renuncie a esa comodidad de estar en el celular le quería hacer un comentario con respecto a lo que usted me acaba de decir y esto es es halagador digo yo es anima a todos los que estamos en este caminar en este caminar del señor de que realmente yo veo que es una actitud cada vez más frecuente cada vez son más los jóvenes y las personas que dicen no ya no ya basta ese habituarse a las cosas malas simplemente porque es un hábito ha adormecido muchas conciencias pero hoy que usted nos habla de la renuncia me acuerdo de Marcos 8 34 ese versículo creo que le da fuerza a la renuncia porque dice el que quiera seguirme ah claro renuncie a sí mismo nieguese a sí mismo sálgase de la foto ¿verdad? tome su cruz y sígame y que la cruz estimamos televidentes no es sufrimiento porque aquí muchos de nosotros decimos la cruz es sufrimiento no es tu misión exacto ¿cuál es tu misión? o sea uno de padre tiene misión con sus hijos y cuando se casan con los yernos o las nueras es seguir el camino del señor seguir el camino del crucificado y poder nosotros orientar en ese sentido esa es esa es la misión esa es la misión a la que tenemos que seguir y precisamente cuando uno se renuncia a sí mismo es que realmente está logrando que Dios tome las riendas de su vida el término renuncia puede incluso verse en forma peyorativa como 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 una especie de no sé casi un masoquismo cristiano si es que el mundo en el que estamos vuelvo y repito en este mundo consumista donde todo es gratificación todo tiene que ser agradable sabemos que no es así todos hemos crecido con dolores a los niños a los 3-4 años se le pone talco en las articulaciones verdad porque duele crecer porque los huesos cuando crecen duele es parte de la naturaleza entonces el dolor si uno piensa y que el dolor lo va a hacer débil lo hace débil en cambio si uno piensa y dice y no masoquistamente sino que el dolor me fortalece eso quiere decir que yo voy a tener la suficiente fortaleza emocional para enfrentar cualquier cosa no es por lo tanto no es de de criticar a los profesores cuando nos ponían aquellas ecuaciones de tercer grado con tres variables y con no sé cuántas incógnitas algunas nunca tenían solución y era para que para que aprendiéramos desde jóvenes a soportar y a sobrepasar los retos que venían más adelante claro por lo tanto el acto de renunciar es un acto que fortalece la voluntad y nos apoya más a seguir el camino de Jesús a seguir el camino del crucificado y luego y luego eso nos va dando mucho más fortaleza empieza a crecer esa conciencia de que Dios es quien te apoya y ahí vas creciendo y vas saliendo de esta adicción a la pornografía pero nos vamos a quedar hasta ahí porque creo yo que hay más todavía hay más consejitos que poderles dar en un siguiente programa claro el asunto es que por eso hemos querido hacer esta pequeña síntesis del programa del día de hoy porque esto a veces es como el madre Teresa de Calcuta que alguien le preguntó mire y le dijo y como ha llegado a a expanderse a nivel mundial pues la verdad que empezando con el primer con el primer por Diosero que ayudó el primer por Diosero que tenemos que ayudar somos nosotros mismos que somos es como la famosa instrucción que hay en los aviones que cuando caen las mascarillas primero se la tiene que poner uno y después al niño exactamente porque nadie da lo que no tiene entonces todo este proceso hay que expanderlo yo me acuerdo que en el programa anterior el licenciado nos hacía esa esa utopía llamémosle utopía de decir bueno es que si este programa lo vieran todos los jóvenes en el Salvador y lo entendieran como nos cambiaría la 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 cara de nuestra nación y yo me acuerdo que al padre Nelson yo un día le dije que mire uno lee las cosas que la iglesia propone y uno no deja de decir que bonito lo que se dice en la iglesia pero que bonito en el papel pero es utópico y el padre me contestó con una frase que me dejó oh quieto me dijo si me dijo pero que sería de este mundo sin los soñadores que sería de este mundo sin nuestro padre San José que fue un soñador el señor es a través de los sueños de San José pero uno sueña se imagina que fue un sueño así como no sus sueños en parte también estaban plenamente eh 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 amoldados a sus mismos deseos personales el deseo esa esa conciencia religiosa que creo yo que es bien importante licenciado eh que esta eh este programa del día de hoy estos consejos vayan en ese sentido de despertar nuevamente el hambre del señor exacto y adicionalmente estos consejos eh no nacen eh están iluminados por la palabra pero estos consejos nacen de la práctica de personas que ya pasaron por ahí en esta adicción y que gracias a Dios hoy están viviendo o viven en una una situación diferente entonces en la medida en que vamos oyendo estos consejos y los vamos poniendo en práctica como lo decíamos en el programa anterior si lográramos que por lo menos bueno mi ideal es que miles de jóvenes cambiáramos cambiaran ya no estoy joven cambiaran esa conciencia y fueran volviéndose más conscientes de esa fuerza interior que tienen con Jesús de estar a la par de él estoy seguro que el salvador y el mundo entero cambiaría y yo me van a decir soy optimista o o muy soy iluso pero yo tengo la seguridad de que poco a poco por lo menos desde esta palestra en la que estamos el ingeniero Víctor y yo queriendo cambiar esas conciencias no porque queramos un reconocimiento no es porque el Señor nos impulsa a decirles a ustedes busquen al Señor y verán que bueno es y verán que bueno es el concilio vaticano segundo nos da un consejo nos da más bien una revelación muy buena que viene al caso con el programa del día de hoy dice el hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarle o servirle eso es creo que un bonito consolidado del programa del día de hoy la cuestión de la pornografía es una desviación de las maravillas que el mismo la misma inteligencia que Dios ha puesto en el hombre el hombre a través de su inteligencia ha desarrollado todas estas maravillas tecnológicas correcto pero estas maravillas tecnológicas no son ni buenas ni malas por eso aquí este es un programa que habla sobre teología moral habla sobre la diferencia entre el bien y el mal correcto verdad entonces lo primero que hemos hecho licenciado es confirmar sin lugar a dudas sin sombra de dudas que la pornografía es un mal para el alma de todos niños jóvenes y ancianos y ancianos todos hombres y mujeres este es un por eso es que muy bien escogido el tema es una pandemia porque no no se da en un país no se da en un departamento no se da solo en mi casa se da en muchos lados en muchos muchos lados de nuevo es una pandemia que vive en lo oculto castigando nuestra propia castidad y que realmente cuesta cuesta salir de ahí y yo estoy seguro que si alguien empieza a cambiar se va a dar cuenta con un pequeño movimiento que haga que va a ganar más tiempo va a ganar más espacio para su familia va a ganar más espacio para sí mismo y que se atreva a hacer cosas diferentes hacer cosas diferentes en pos del señor van a ver que así se puede hacer claro el licenciado y yo somos ex alumnos salesianos por lo tanto somos devotos de San Francisco de Sales el santo de la dulzura uno de mis santos favoritos junto con con el papa hildebrando con con San Pablo porque yo digo que eran hombres con un carácter espantoso la vulgata fue escrita por San Jerónimo de Estridón a San Jerónimo de Estridón en la iconografía cristiana se le muestra dándose con una piedra el hombre tenía un carácter tan espantoso que sólo se castigaba o sea ni él se aguantaba pues por eso si ustedes ven la figura de San Jerónimo es como una piedra y sin embargo nos dio la traducción de la Biblia a latín la vulgata entonces estos hombres tuvieron que luchar contra contra el mal todos ellos todos ustedes todos nosotros hemos tenido lo que Santa Teresa de Ávila la gran teresona decía la noche oscura de la fe todos hemos pasado por eso y decía San Francisco de Sales lirio de las virtudes es la castidad que hace a los hombres semejante a los ángeles nada es bello sin la pureza y la pureza de los hombres es la castidad esa hermosa frase de San Francisco de Sales tenemos que buscar la pureza la pureza de corazón es una de las bienaventuranzas licenciado bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios así que para ir haciendo ya porque nos faltan un par de minutitos para ir haciendo un cierre como podría usted dar un un resumen de llamémosle un consejo que resuma para nuestros televidentes el programa del día de hoy y hacerle la invitación para la segunda parte de este programa porque el tema es tan extenso que hemos querido manejarlo con la delicadeza que se merece perdón creo que el consejo final es descubramos y tengamos la fortaleza para descubrir en nuestro interior ese Dios que está siempre con nosotros claro el Señor no nos abandona el pecado el Señor solo nos ha referido a un único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo y yo creo que el pecado contra el Espíritu Santo porque nunca los teólogos se han puesto de acuerdo pero para mí el pecado básico contra el Espíritu Santo nos lo pone nuestra Santísima Madre en el Magnificat cuando ella dice porque Él ha hecho en mí maravillas por muy complicado que estemos en nuestra vida personal por muy malos o muy desechables que nos lleguemos a sentir recuerde que el Señor puede hacer maravillas si lo hizo a usted de la nada ¿verdad? y me hizo a mí de la nada e hizo el universo completo de la nada creatio ex nihilo Dios crea lo que hay de la nada entonces Dios es omnipotente es una de las características de Dios que decimos dos veces en el credo todos los domingos creo en Dios Padre todopoderoso todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de la tierra así que nos vamos a despedir el día de hoy diciéndoles eso nuevamente de que de que para poder vencer esto tenemos que hacer un alto en el camino ¿verdad? hay que hacer una introspección y darnos cuenta de que este camino que vamos que vamos caminando no nos lleva al cielo y por lo tanto por muy bien que la esté pasando no nos lleva a ninguna felicidad así que licenciado pues no me queda más que agradecerle su su colaboración con con el canal con el programa con la iglesia y pues los micrófonos para que usted se despide el día de hoy bueno muy buenos días espero que tengan un feliz día se me acaba de acabar la voz no sé que me pasó pero les recuerdo que si bien Jesús y el Señor Padre Padre Dios nos creó nos abandonó a su creación siempre nos dejó el Espíritu Santo y a su Hijo como Salvador para que nosotros hagamos florecer lo que Él creó gracias licenciado y como dice San Agustín aquel que te creó sin tu ayuda no te puedes salvar sin tu ayuda así que pidámosle al Señor la gracia la gracia de elevar los ojos ¿verdad? elevar el corazón San Agustín dice que la castidad es pureza del corazón pidámosle al Señor todos los días un corazón como el sagrado corazón de Jesús ¿verdad? el mes de mar el mes de junio dediquémoslo ¿verdad? con fervor al sagrado corazón de Jesús que es aquel que nos ayuda a nosotros a seguir adelante en este camino de la vida que terminará en la comunión de los santos con el Señor así que no me resta más que pedirles a todos que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con este proyecto de evangelización y por mi parte pues agradecerles su presencia al programa del día de hoy y desearles a todos y cada uno de ustedes las bendiciones del Señor y de nuestra buena madre María Auxiliadora así que muchas gracias y que tengan buenos días ¡Gracias!